Bueno y Juan, la población se ha detenido programada el día de viaje departamental especialmente no que prevea porque el organismo objetivo de tránsito nos informó a primeras horas que existen bloqueos primeramente en el departamento de Oruro especialmente en la tranca de Kaiwasi del peaje a ingreso Oruro y hasta el casco evitando la transitividad correspondiente también después nos avisaron que existen bloqueos ya en el departamento de Cochama evitando igual la transitabilidad correspondiente en ese mismo departamento recomendamos a todas las personas que esperen como termina metropolitana vamos a sacar los comunicados correspondientes si es que hubiera alguna situación de arreglo informando nuestras redes sociales y hasta nuestra misma página web para que prevea, para ver más tarde si se puede normalizar y seguir viajando con total normalidad como termina metropolitana estamos bajando nuestras puertas el día de hoy es las cuatro de la mañana no la estamos cerrando por el momento solamente hemos recomendado a todos los operadores por esta situación suspender sus operaciones hasta que el organismo objetivo de tránsito nos avise ¿no? como están nuestras carreteras las redes tienen programado todo ese viaje con un menor de edad especialmente vengan y saquen los permisos para los menores y cuando les toque viajar viajen con total normalidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!